El equipo lo tenemos y por supuesto no tenemos ningún tipo de duda del equipo que estamos poniendo porque lo venimos analizando, venimos analizando el tipo de partido que queremos jugar entonces vamos con Barobero, Mercado, Pires, Valanta, Bangioni, Poncio, Ledesma, Sánchez, Lanzini, Iturbe y Funesmore. Siempre tuvieron dudas por ahí de las formaciones que... pero bueno, yo como entrenador ya lo tenía decidido hace mucho tiempo también estábamos analizando cómo estaba Rojas porque es un jugador importante no ha dado en el sector izquierdo el manejo de la pelota pero sí también recuperamos un líder que para nosotros es muy importante que es Poncio por su carácter, por su temperamento, por su forma de jugar, lo que representa para el club, para nosotros así que muy contento y muy satisfecho con la recuperación de él así que esperando de disputar un gran partido. La intención que tenemos nosotros es seguir peleando arriba, falta mucho para el campeonato pero lo queremos seguir peleando, esa es la mentalidad que tenemos, es lo que queremos, es lo que vamos a intentar seguramente va a ser un partido como han sido los clásicos de estos últimos tiempos siempre muy luchado, muy peleado, creo parte de entrega de los dos equipos nosotros también estamos ahí peleando el campeonato y seguramente queremos quedarnos ahí arriba creo que es más importante este partido para nosotros que para ellos porque me parece que ellos ya están lejos del campeonato y nosotros lo estamos peleando de arriba, para nosotros va a ser muy importante por eso lo estamos preparando diferente a otro partido porque tanto para la gente, para nosotros, para el público, para todo el mundo es un partido diferente. Me parece que tenemos tanto Lanzini como Iturbe y Funesmore son jugadores de mitad de cancha para adelante muy rápidos así que bueno, pero si nosotros nos vamos a basar más en el juego, en el manejo de la pelota y en la agresividad que queremos tener así que esperemos que podemos, de todo lo que planificamos, se pueda resolver el domingo ellos son conscientes que nosotros estamos peleando el campeonato y para ganar en estos partidos tienen que ser protagonistas eso lo saben perfectamente